¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un vídeo más de EFE Hoy estamos en un nuevo vídeo Y ya que me estáis viendo por pantalla con el vídeo en el título de la miniatura El vídeo estamos en Star Wars Empire World Pero antes de nada, si este es el primer episodio que ves de esta serie O si es el primer vídeo que ves de mi canal En cualquier caso, aquí arriba a la derecha te dejo el primer episodio Ya que este es el episodio número 5 Y obviamente, pues no vas a comenzar una serie desde el episodio número 5 Así que una vez que ya toda la gente que no ha seguido la serie hasta ahora se ha ido Podemos continuar ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy... ¿No llega? ¿No llega? A ver si me llega Huele a conquista Huele a arrasar planetas Hoy me he puesto, nada más entrar al juego Me he puesto el modo de este que estáis viendo aquí Que es para, básicamente, que ponga cuántos créditos produce un planeta Y he decidido fijar mi vista imperial Sobre estos tres pobres planetitas de aquí Taris, Endor y Best Estos planetas hoy caerán bajo el poder del imperio Pero antes de nada, antes de nada Que venga arriba He estado mirando y me he dado cuenta también que tenemos por aquí un par de planetas Por ejemplo, Anaxes ¿Veis? Con dos barracones Esto realmente creo que no... No No nos sirve de absolutamente nada tener dos barracones Uy, espera No, no nos sirve de nada Entonces, pues realmente podemos hacer así y construir una... Una estación minera ¡Oh! Patético Ostras Ostras ¿Tenemos defensas? Vale, sí ¡Wow! Como siempre nos vuelven a atacar en Kurosan Parece que los rebedes también han fijado un objetivo Pero yo os digo yo que será fácil de defender Aquí está nuestra gran estación imperial Esperemos que no pase como la última vez Y que no haya que llamar a la... Vale, vamos a construir a la gran flota imperial Ostras Me gustaría conquistar las torretas, chido, antes de nada Torretas anticazas ¿Veis? Estas cosas de aquí son como las torretas de tierra Que las podemos conquistar Y podemos construir, pues eso Cosas anticazas y cosas así Este de aquí Que vaya... Uy, lo he perdido Vale Bueno, 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 bueno Van haciendo cosas, van haciendo cosas A ver si se puede venir este aquí Para conquistar eso Y mira, ya que está que dispara ahí Vale Uy, mala señal, eh Este va a caer Pero bueno, no importa Porque como es uno de... ¡Ay! Es verdad Podemos reparar... O sea, podemos mejorar esto Vale, vale, vale Ya voy mejorando Como estáis viendo en las batallas O sea... Al principio mi primera batalla Espacial que de hecho... No, en el anterior capítulo No fue, fue hace dos capítulos Eh... Fue una batalla algo complicada Se me lió bastante Eh, eh, eh Ya podemos No construí torretas de ningún tipo Ni nada Pero ya, poco a poco A ver si no me la destruyen Vale Y aquí Otra de lo mismo Perfecto, 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 perfecto Perfecto Oye, ¿a dónde va ese? ¿A dónde va ese? Vale, es que destruya eso Vale, y ahí salen nuestras dos torretas Se van a encargar De ayudarnos muchísimo Contra los cazas Fijaos, fijaos Estas no tienen... Bueno, vale, vale Que la había visto Y no tenía escudo Y digo, joder Ya no la van a destruir Pero no, no Fijaos, fijaos Como revientan O sea, parece que no Parece que se la han fundido Nada más aparece Pero... Pero de verdad Que es algo que se nota En la batalla Vamos a mover esto Por aquí Vamos a... En realidad Vamos a hacer que capture También este... Esta torreta de ahí Fijaos, fijaos Que acaba con los cazas Súper rápido Muy bien, muy bien Muy bien Esta batalla la verdad que... A ver, tampoco lo quiero decir Porque siempre que lo digo, tío Acabo... Acabo... Dando mala suerte Y siempre que lo digo Acabo... Acabo perdiendo Pero pinta bastante bien La batalla, la verdad Creo que es mejor Si fijo Para las naves Si fijo un enemigo Y de esa forma pues... Es... Eh... Uy, que... A que le he dado, tío Uy, 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 uy No puedo... No puedo seleccionar tropas Vale, ya Eso, creo que es mejor Si selecciono un... Con las naves A un escuadrón de cazas Para así... Bueno, de hecho Solo con este Vale ¿Y ya aquí podemos construir? No La vamos a traer aquí en realidad La corbeta Uy, uy, uy Mirad los cazas Cómo caen Cómo caen Las torretas Siguen bastante bien La verdad A ver, aquí podemos mejorar Algo más No Vale Pues poco a poco Poco a poco Ya sabéis que La batalla espacial La verdad que no es lo más Entretenido que hay Pero bueno Uy, 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 uy No, no quiero perder Esta nave Entonces no le voy a dar a esto Porque esto hace que Toda la energía de la nave Bueno, supongo que ya lo sabéis Pero toda la energía de la nave Va a los escudos O sea, a los cañones Entonces los escudos Los pierdo Y como me quede sin escudos Contra tantos cazas Voy a acabar muy mal Vale Nos queda una torreta Y a ver... Ostras Y a ver si podemos construir aquí otra Que parece que no Parece que lo tenemos muy complicado Uy, 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 uy Y de verdad que no falla Es decirlo Voy a mandar esto aquí A ver si puede conquistar Vaya Vaya, vaya, vaya Ahí vamos a adelantarlo un poco Vaya, creo que podríamos construir ya ahí Espera, espera Vale Esto de aquí así Perfecto, perfecto Y vamos bien Vamos bien, la verdad Vamos muy bien No sé cuántos habrán caído ya Pero de momento Nosotros no hemos perdido Ni una nave Lo cual es una muy buena señal Vale Vaya, justo lo digo Y justo nos están atacando Joder, macho Que... Ostras Se nos ha liado Se nos ha liado Han coche una torreta A ver si puede llegar Con suerte Vale Yo creo que la del suyo A ver Este escuadrón de bombarderos Por favor Este escuadrón de bombarderos Aquí también Vaya Lo han matado Vale, vamos a ponerlo De lo... Buah Es que fijaos Como caen los escudos Tío Cuando hago eso Es que no tiene ni sentido Pero bueno, bueno La torreta se ha hecho Yo por cierto Luego quiero... Uy, he estado bastante tiempo callado La verdad Perdón si os he aburrido Lo que sea Pero... Vale Uy, oh Vaya enjambre Se nos acaba de tirar encima Vale Luego quiero probar Una nueva forma de atacar Uy, el crucero Uy, el crucero Que no sobrevive La ganda de subir los motores ¿No? Sí Bueno, luego me gustaría probar Una nueva forma de atacar Que será básicamente Bueno, no sé si con tal lado Enseñárosla sinceramente Eh, mejor Mejor la enseño ahora Eh, vale Vamos a ver si acaba ya esta batalla Que la verdad es que Tío, atacan con tal cantidad de cazas Que es que las batallas son súper largas En plan Porque es que son Eh, a lo mejor Eh, ochenta mil cazas Y claro Mmm Tendría que acabar con esos ¿A dónde vas? ¿Dónde está yendo? Joder, macho No sé No No, no sé controlar yo esto A lo mejor también es que va A velocidad rápida Por eso lo estoy controlando peor Ojo, eh Uy Ese ataque ¿Dónde están las Las corbetas De esta gente? Estamos por aquí Antes había como tres Vale, ahí está Bueno, parece que Sin mayores problemas Las estamos destruyendo Parece también que es lo único que queda Sí De hecho sí De hecho sí Perfecto, perfecto Ataque repelido Con éxito Así que Una vez Habiendo arruinado A los rebeldes Ahora Vamos a aplastarlos A ver Vamos a coger Eh, ¿dónde está? Aquí Lo primero Vamos a fabricar Trodis de sondas Un par Para Para mirar los Veis, mira Aquí pasaba lo mismo Eh, para mirar las tropas Que hay en los planetas Y eso Y vamos a vender La fábrica ligera La vendemos No, no Espera Sí, sí, sí La vendemos Es que digo lo mismo Con dos fábricas ligeras Podemos hacer una fábrica pesada Pero no La verdad que no No funciona así Vale Dos estaciones de crédito Para que Kurusan sea básicamente Eh, el planeta más rico De la galaxia Aquí ya lo hemos hecho En Illum No me acuerdo si No Contener un edificio de cada Nos sirve Y ya luego Lo demás Pues lo ponemos En estaciones mineras Vale Menos aquí Que tendremos Lo de los contrabandistas Porque es algo Que sirve De bastante Vamos a Taris A espiar Uy, ¿qué pasa? Vale A ver ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué nos sorprenderá? ¿Con qué nos sorprenderán Los rebeldes? De momento Yo no sé Con qué nos sorprenderán Los rebeldes Pero yo les voy a sorprender Con una super flota Vale Tenemos El espacio O sea Vale Tenemos Estas flotas Bastante buenas Y solo tiene La nave esta La La base espacial Que espero que sea La verdad Bastante fácil De atacar Y que no se cobre Muchas vidas Pero Veremos a ver Cómo surge Estaba Por aquí ¿No? Bueno, no Espera, espera, espera Los bombarderos Los bombarderos por aquí ¿Qué debería hacer Con estos, tío? Es que realmente Estas naves Me van a ayudar De muy poco, tío Estas naves Son contra cazas Y así Yo las he fabricado Por eso Porque los rebeldes Siempre utilizan cazas Pero para destruir Infraestructuras No sé qué debería utilizar La verdad Demón Uy Ah, bueno Una patrulla Así Sin más Vale Deberíamos Destruir Y oye, 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 oye Oye, oye, oye Vale, vamos con todo Vamos con todo Porque nos están reventando Y yo que Yo que decía Oye, pues no Pues sí, sí No sé qué hacen, tío A veces las tropas Es como que se mueven solas Tú De acá Vale Los bombarderos Nos van a ayudar De bastante La verdad Creo que estos son Los únicos cruceros ¿No? No Tenemos uno más Con mucho cuidado, eh Porque la armada Invencible Al final Cayó Vale Que destruyan eso Aunque no son buenas Contra las corbetas Pero si disparan ocho Pues supongo yo que algo harán Vale Creo que esa No, no se ha destruido aún Vale Y ahora con todo Oh Que bueno Nos está saliendo muy bien Bueno Vamos a perder este crucero Me parece a mí Pero vaya ataque Eh Los bombarderos Me encantaría Que Fuesen Por ejemplo aquí Mismamente Uy Ya se destruyó el crucero No vamos a sacar el otro Aún Porque más o menos Vamos bien Fijaos Fijaos Vale Bueno Esto es cuestión ya de esperar Sinceramente De esperar y rezar Porque este crucero Me parece a mí Que también puede ser Vaya Una corbeta Esta corbeta De aquí Nos está causando Muchos estragos La verdad Debería traer No Que No se que hacer No se que hacer Si yo creo que vamos a traer El otro crucero La verdad Uy Perdón No Tan lejos No Tan lejos No Ya está Ya está Simplemente vamos a hacer así Bueno 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 A ver si saco alguna miniatura Que la verdad No me había puesto a hacerla ¿Sabes? Guau Fijaos Aunque me gustaría La verdad Hacerla en tierra Como siempre Las miniaturas Pero Ojo Que este juego De verdad Tío Os lo digo Que siempre Lo que falla Son los gráficos Tío En este juego O sea El juego es increíble Pero luego El apartado gráfico Tiene lo que tiene Venga Ya Mata De hecho Y el hangar Perfecto Perfecto Bien Y hemos ganado Ah no Que he hecho Cazas Creo que se van a retirar Porque están buscando Las esquinas Y puede ser Que en cualquier momento Ten la orden De retirarse Al hiperespacio Guau Ah pues no Van a venir No se Un plano Así Todas las naves Bueno No Muchas Hay Proxene Muchas Hay Proxene De hacer De hacer lo que viene a ser Un desembarco De tropas Y Vamos a ello A ver Voy a construir aquí Un par de Cruceros Vaya No tenemos mucho dinero Pero si Vamos a ver Ah porque es el máximo Ah claro Para eso sirven Los barracones Claro porque con los barracones Tenemos más capacidad De unidades Pues mira Sinceramente Ya decía Yo digo Como puede ser Que no esté Lo rebelde Haciendo de hecho Claro Claro Bueno Pues venga Ya que tenemos aquí Otro escuadrón de motos Speeder Que serán de valiosa ayuda Porque ahora lo veréis Vamos A atacar Taris Vamos a mover esto Por aquí también Y ahora Es la hora Del desembarco Comenzando la invasión Vamos a ver El primer Planeta del día de hoy A ver si nos da tiempo A conquistar Todos los que he dicho Y wow 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 Que veo por aquí Que sorpresa Que agradable Que agradable sorpresa Los rebeldes están De nuestro O sea Los civiles están De nuestro lado Obviamente O sea Somos el imperio Vale Pues vamos a ver Que pueden Si pueden construir Alguna torretita O algo para ayudarnos Porque si no Los rebeldes Ya os digo yo Que los rebeldes Si no van a Van a matarlos Vamos a cogerlos A todos Que hagan aquí Una especie De defensa Contra los rebeldes Wow 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 Increíble Aquí Fijaos Fijaos Defensa Contra los rebeldes Tío Uy ¿Qué pasa? Ya es lo que me faltaba Tío El pueblo Contra los rebeldes Bueno Pues vamos a ello Ya A ver Vamos a empezar A desplegar ya Tropas Lo primero Esto por aquí Lo segundo Esto por acá Y aún no Aún las motos De fider no Bueno Si, si De hecho Si, de hecho Si Estos aquí A conquistar Estos Y a poner Torretas Perfecto No sé si poner Torretas Uy ¿Qué he hecho? Contra infantería O contra vehículos Parece que contra infantería Me conviene más Vale Bueno Voy a poner una década Mejor Porque aún no sabemos Realmente lo que tienen Vale Y ahí va Darweaver Que él solo Va a conquistar Este punto Wow Vale Parece que aún No voy a poder Sacar yo Una Una Minera ¡Ey! ¡Ey! Vale Ahora vamos a hacer Aquí La habilidad Perfecto 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 Y seguimos Y voy a conquistar Esta zona Aquí Sería algo Bastante Interesante Vale Wow Vamos a mandarlos Aquí Aquí Para tener Más control Del mapa Vale Y ahora sería cuestión De desplegar Otro par de pelotones Y Otras motos Speeder Ahora veréis Todo Para entenderéis Eh No Tío No No Justo lo que no quería Que pasase Tío Justo Se me acaba de liar Tío Se me acaba de liar Fijaos Y esta gente Ya está recibiendo Poco rebelde Vale Vale Pompitas Vaya No ha funcionado mucho Vaya 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 Yo es que quería hacer Eh Un Una invasión rápida O sea Entrar Conquistar Y salir Básicamente Wow 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 Un san ayudando Los civiles Vale Pues nada Vámonos por aquí Y vamos a hacer Lo que yo quería Que era básicamente Venirnos por aquí Buscando edificios Uy Uno ya ha caído ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más edificios? No No Vale Y aquí Bombardeo Y nos vamos Ese era mi plan Ese era mi plan Desde un inicio A ver si nos sirve No No nos van a servir Para otro Ostras Puede que Eh ¿Qué pasa aquí? Vale Si se puede aguantar Aunque sea Que se me recargue Esto tío Y eso sería increíble Desde luego Que aguantase A que se me recargue El bombardeo Vale Estos dos edificios Están destruidos Este de aquí No lo sé Aquí también hay uno Bastante tocho O sea Esa era la idea Básicamente En plan Coger Y Ver dónde están Los edificios Bombardearlos Para que no saliesen Más Más soldados Y ya está Y entrar con todo El problema es que me han eliminado A Darth Vader Y eso me va a costar caro Pero Es un precio muy caro Que tendré que pagar Pero bueno Avancen las tropas De momento es que Como he visto antes Las antivehículos Tío No quiero lanzarlos A TST de momento Vale 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 A ver si puede ser Que los civiles me ayuden Tío Si puedo bombardear Bueno Vamos es pronto Pero Porque no tengo recargado esto Pero vamos De esta manera Creo que no lo van a conseguir Lo conseguirán No lo conseguirán Esperad Esperad Aquí Vale Y ahora sí Podéis proseguir Vale Es Vale ¿Qué de hecho ya han hecho? ¿Blanders? Vale Perfecto Y ahora sí pueden llegar aquí Perfecto Perfecto Salid de ahí Salid de ahí Vale Y creo que ya hemos acabado Con todos los edificios Sinceramente Aquí ponemos Anti-infantería Yo creo que Capturen Uy Quita la cámara rápida Vale Aquí ponemos Esto para curar Las unidades Aquí los pelotones Un poco Mal Vale Y aquí Anti-vehículos Aunque Vehículos de momento No he hecho ninguno Sí que es cierto Vale Vamos a ir por aquí Ya podemos movilizar Yo creo los ATST Aunque No, realmente no Realmente no Porque tampoco sabemos Las cosas que hay por ahí Vamos a bajar más Que son troopers Para más Vale Y de momento Es cuestión de tiempo Uy Espérate que me estén destruyendo Los edificios Vale Y espérate que a lo mejor Hasta salen miniaturas A veces aquí Espérate porque aún faltan Falten Estón troopers Ahora los pongo en formación Y yo creo que Una miniatura da Pues son una cantidad De Estón troopers A ver Si pongan así Wow Uy Eso no me está gustando Ya lo que estoy viendo Están descolocados Si se ponen bien Bueno Me sirve Si sale de aquí Algún plano épico De verdad Que me alegraría Vaya El clon ese mirando Para arriba A ver A ver Y que así Y también ya eso Joder Que están arrasando Con los civiles Tío Esto es rebelde Esta escoria rebelde Pues yo creo que ya está Vamos a mandarlos Por aquí Si mientras van andando Puedo hacerle alguna Oh Oh Eso tiene potencial De miniatura Joder Están todos escondidos Eh 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 Todos al suelo Vale Y ahora conquistamos esto Y construimos aquí Anti-infantería Vale Y ya está Ya hemos ganado Prácticamente ya hemos ganado Si puedo sacar Alguna miniatura Oh No La verdad que no No veo yo Vale Hay gente que se pone aquí Esperad Esperad Que estáis siguiendo esta gente Y tenéis gente detrás Vale Matada este Y ahora nada más que lleguen Estos rebeldes de aquí Caerán Uf Son muchos Tío Vale Primer planeta del día de hoy ¿Cuánto llevamos? Veinticinco minutos Está bien Primer planeta del día de hoy Conquistado y arrasado Ahí lo veis Ahí lo veis Oh Y tenemos Para construir Tenemos para construir Chicos Tenemos para la libre Sí Uno de hecho Uno de hecho Uno de hecho Vale Y Yo creo Que es la hora También De ya que estamos Volvernos locos Y hacer Vamos a ver Que hay en el dolor Ha llegado la hora No dejamos reposar En plan Guerra Guerra relámpago Vamos a por ellos Pan Conquistamos otro planeta Y antes de que se construyan Las cosas Ya estamos en el siguiente A por los Ewoks Ahí llegan Nuestras flotas de asalto Dios santo Las tropas Que hoy Les darán Un gran dolor De cabeza A los rebeldes Ahí van ellos De De expedición Y nosotros Vamos a ir avanzando También Vale Nada Nada Si es que no tienen Nada que hacer No tienen Nada que hacer Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Ostras No es buena idea Meterse con esto Por un campo de asteroides La verdad Le va a hacer daño De hecho Ah No creo que puede No No Creo que no Porque fijaos Que aquí La IA sigue rodeado Pero no sé por qué A este no lo ha rodeado Vale De momento que disparen Así un poco a todo O sea que llegue El otro crucero Los bombarderos Eso sí Me gustaría que disparasen Pues por ejemplo Al hangar Para que no vengan más Más tropas Más naves Vamos a echar Este crucero Ya puede empezar aquí Wow Estoy fijaos En los bombarderos Y aún no tenemos Cazas de solo bombarderos Porque esas otras Luego se pueden coger cazas O sea Igual que hacen los rebeldes De coger y Y sacar solo Cazas de alas X Pues eso creo que también Lo podemos hacer nosotros Y cuando literalmente Cojamos un montón De bombarderos Y ataquemos con ello Va a ser una locura Vale Generador de escudo Creo que va a caer una corbeta Desgraciadamente Pero es el precio Que tiene la guerra Ya muy rápido Tío La iba a marcar Pero nada Muy rápido Vale Vamos a La vamos a destruir ya en breves Así que perfecto Ya todos a lo mismo Todos aquí ahora Wow Es que como baja También es que lo tengo por dos Pero vamos Y todos aquí Venga Y hemos ganado Ah no Espera Vale Ahora vemos Donde están los últimos La última Es Coria Rebelde Que como siempre Pues vienen a morir Pero os prometo Que se puede salir Al hiperespacio O sea yo hago así ¿Veis? Retirada de la batalla Y así todas las tropas Se van al hiperespacio Y finaliza la batalla O sea la IA Tengo entendido Que también lo puede hacer Pero se ve que no No le apetece mucho Mejor Así eliminamos Todos los cazas posibles Porque ahora Vamos a entrar a Endor Ahora haremos La segunda batalla de Endor La batalla En la que nos cargamos A todos Vale Vamos a Uy 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 Ya estoy teniendo carencias Espera Porque ya estoy teniendo carencias Vamos a construir Por aquí Otro de estos Veis que ha aumentado Ya el Ha aumentado en 5 El máximo De unidades Bueno Vale Eche crucero aquí Eche crucero allá O sea crucero no Eh Tropas Vale Ahora mismo esta zona Está muy débil Taris Pero Pero bueno Realmente con un crucero Está construyéndose la Vale ¿Qué tienen aquí por cierto? Uy Puede ser que nos cueste más Puede ser que nos cueste más De hecho voy a Anda Lo voy a poner aquí Voy a poner dos soldados de estos Bueno incluso tres Porque ya hemos visto Que no son muy útiles Lo que pasa es que bueno Vale Y Darth Vader Darth Vader no lo tenemos tampoco Uy Quizá no es una buena idea Atacar Vamos a ver Vamos a ver la historia Wow Y la economía Hemos dado un pequeño salto Que aún no se ve Pero ya se ve Uy Los rebeldes parece que también Y en lo militar Mmm Mmm Nos vamos acercando Y en planeta Bueno El pierde uno Yo gano uno La verdad que bueno Vale Eh ¿Dónde? ¿Otra vez? Pero que pesa con Kuru Ostras Ostras Es una locura Lo que traen a Kuru Sanda Es una locura Es que claro Normal Si produce dos mil créditos al día Pues es un planeta Que cunde mucho conquistarlo Lo que pasa es que No podrán con nosotros La verdad que este capítulo Ahora que lo pienso Se nos va a quedar bastante largo Corre, 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 corre Que no tenemos tiempo Pues vamos a conquistar No Ya están aquí Que eso Que este capítulo Creo que se nos va a quedar Un poco más largo De lo habitual Porque suelen ser como De media hora o así Menos Los primeros Que duró El primer capítulo Duró una hora Y el segundo Duró 40 minutos Los demás Han durado Más o menos media hora O cosas así Pero este creo que Se nos va a quedar Bastante largo Por el mero hecho De que estamos intentando Conquistar dos planetas En un mismo capítulo Además Ahí estamos defendiendo Esto y tal Así que claro Es lo que tiene Vale A ver si podemos mandar Estos bombarderos Aunque sea Vale Por favor Que alguien conquiste algo Tío Me estoy empezando A poner nervioso Vale Aquí no me lo destruyan Aquí no me lo destruyan Aquí no me lo destruyan Vale Lo peligroso es al principio Cuando le das a construir Ostras Porque ahí está muy débil ¿Veis? Que aún no se ha construido Y ya le estoy Haciendo daño y tal Ahí es cuando hay que destruirlo Porque si dejas que se construya entero Ya la has cagado Vale Vale Aquí viene eso La corbeta Que ya se estaba tardando La verdad Estaba ya diciendo Me estaba agobiando Incluso estaba diciendo Oye, oye ¿Qué pasa? Vale Y vamos a mandar el crucero Aquí a conquistar También a esta torreta Perfecto, perfecto Vamos a darle un poco A cámara rápida A ver qué va pasando Está conquistando parece Uy, no Es que claro Con tantos Tantos enemigos por ahí Complicado Ostras Puede ser que se nos complique Echa vez Puede ser que esta vez Se nos complique No paran de construir torretas Y no tenemos corbeta Tío, se ha destruido Tenemos que esperar Que llegue otra Del hiperespacio A ver si no tarda mucho Aquí no se ve Con tantos Con tantos emoticonos ahí Tantos iconos Vale Uy, uy, uy Cómo cae, tío Cae demasiado rápido Si podemos conquistar esto No Ay, Dios santo Qué poco me gusta En verdad Las batallas espaciales Tío O sea, yo doy Siempre mi opinión De los juegos Y cuando es mala También Pero es que Las batallas espaciales Tío Es como No sé, más aburrido En plan No hay tanta estrategia En mi opinión En plan Yo sé que hay gente Porque hay un amigo mío Que se lo pasa fenomenal En las batallas de espacio Tío, pero es que a mí O sea, yo estoy aquí Viendo como las navecitas Van volando No sé qué A mí me da bastante igual Hombre, aparte de De las habilidades Y eso No hay mucho más que hacer O sea, simplemente Dear que hagan lo que Tenga que hacer Y si estás atacando tú Pues Pues encargarte De que Le den a ciertos objetivos Pero aparte de eso No hay mucho que Que puedas hacer Vale A ver Es que está muy complicado Tío, esta batalla Está muy complicada Vamos a darle velocidad ¿Qué pasa? Ya decía yo, tío Que habían construido Algo seguro Eh, ya son los últimos Vale, perfecto Perfecto Parecía que no Pero al final Más o menos Nos ha salido bien Solo espero que no destruyan El crucero en el último momento Que sería algo que La verdad Me rayaría bastante Pero bueno Uy Vaya Lo van a destruir Porque soy tonto Le he dado Los de los cañones Sin querer Ah, pues no Mira, mira, mira Parece que aguanta, eh Uy La estación tampoco sé si aguanta, eh Uy, 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 uy Qué tenso, eh Este final Sí que es verdad Que me está rayando En plan Yo decía Lo de las batallas espaciales Pero ahora mismo Estoy más tenso Que Dragon En un control de la aduana Ahora mismo, eh Ojo No, 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 no Ya está, ya está, ya está Así caen ya los últimos Y aplastados Por el imperio Una vez más Los rebeldes no se cansan Parece O sea Los rebeldes como que dicen Sí, sí Yo puedo, yo puedo Pero realmente no, eh Realmente los rebeldes Dejan mucho que desear Vale, aquí tenemos las Estas las motos de Speeder Que las tenemos preparadas Así que Vamos a enviarlas hacia aquí Hacia Endor Para el abordaje ¿Cuánto le queda a Darth Vader, tío? Ya va por la mitad No sé yo si esperarlo, eh Debería hacerlo Probablemente debería hacerlo Es que si espero más Me van a volver a atacar El capítulo se va a alargar demasiado No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Nos falta en algún planeta? No Vale Uy, aquí se está Vale Bueno, pues yo creo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a adelantar el tiempo Y esperar que no nos ataquen Y atacar nosotros con Darth Vader Yo creo que sería lo más lógico Porque a pesar de que ya el vídeo Va por 40 minutos Y de verdad que no lo quiero hacer muy largo Pero es que ya se me ha ido Totalmente de las manos Yo lo dije Yo lo dije En un vídeo dije Un día en este juego Se me va a ir la cabeza Y voy a hacer un vídeo Súper largo Y aquí está el vídeo No, hombre Tampoco creo que viene mucho Conquistaremos Endor Y ya nos iremos Pero Oye, oye, oye Aún no te vayas del vídeo ¿No quieres perder la batalla de Endor? ¿Qué? Pues vamos a ello Uf, estoy un poco nervioso Si te digo la verdad Porque es posible que la perdamos No sé No sé Echan los Ewoks Que Este Ewoks parece que tiene barba Ostras Echan súper los Ewoks A ver Si es fiel a la película Los Ewoks De hecho Zalarno Hechos a TST Pero si es fiel a lo que pasaría En realidad No deberían ser un problema Vale El problema es Que ellos tengan a los civiles De su lado Ostras Si, esto se me ha hecho un poco De los edificios Y vamos a empezar ya a sacar gente Hombre Estamos aquí Viendo con el que ve llover Uy, solo tres Tendremos que conquistar esto ¿Esto cuánto trae? Dos Y esto aquí No lo puedo Si podemos aplastar algún Ostras Los Ewoks La que nos van a dar Cabal La que nos van a dar Los Ewoks Pero son una plaga O sea La única forma viable De que veo De matarlos Es aplastarlos Como las ratas que son O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Darth Vader? Vale Darth Vader Haz algo Ven aquí Dios santo, tío No me esperaba yo esto, ¿eh? Sinceramente Bueno, yo creo Que nadie se lo esperaba ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea ¿Sigo gastando recursos aquí O nos retiramos? 1800 No aguantad la torre O sea ¿Pero estáis viendo esto? O sea Es que vaya panorama Vaya panorama Fijaos, fijaos Tampoco quiero desplegar Muchas tropas Porque es que nos van a Nos las van a reventar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La intento luchar? Es que no puedo desplegarla No puedo desplegarla Esta gente se ha quedado solo Se han quedado solo O sea Esto es peor que la batalla de Illum Se han quedado sin Sin posibilidad de refuerzo O sea Es que hay refuerzo Pero realmente No podemos utilizarlo Se han quedado aislados Bombardeo Espera, espera, espera Bombardeo Que Dios nos ayude Ojo Ahí vienen Vaya Infantería Ojo, eh Ojo que ese bombardeo Nos ha ayudado bastante No, pero esto Huele a derrota Desde kilómetros Ya te lo digo yo Aunque puede ser Que las torretas Nos ayuden Menos digo No puedo desplegar tropas Tío Vale Por aquí Los últimos dos Son troopers Dios mío Si podemos conquistar este punto Pero vamos Es que en realidad No sé ni si lucharla La verdad Porque es que ya estás a altura O sea, fijaos Fijaos Sin más En plan Es que Endor se nos va a resistir demasiado O sea Endor es un planeta Que aún no estamos preparados Para conquistarlo Yo creo Es que fijaos Es que yo creo que Todas las tropas Que tire aquí Va a ser Va a ser una pérdida De tropas En plan Ya está Yo creo que Lo mejor Coger Situación insostenible Situación insostenible Exacto Eso mismo he pensado yo Por eso me estoy reteando Es que he pillado Las hordas de Ewoks Que se nos lanzan encima Como si fueran zombies Oye ¿Me podéis enfocar a Darth Vader? Vale Dios santo Chicos Hemos perdido La verdad que He sido un poco quejica Porque solo hemos perdido Un pelotón de cada uno Pero tío O sea No me jodas Habéis dicho eso O sea Eso era una Eso iba a ser una matanza Vamos a devolver esto atrás La flota También Esto que estoy produciendo aquí Esto es para defenderlo Vale De hecho No De hecho Uno de los Cruceros Se viene conmigo Vale Y Y tío En el próximo capítulo Intentaremos conquistar Otro planeta Betzing Corulajo Y la verdad Tenía ganas de conquistar Y los Ewoks Al igual que en la película En el episodio 6 Nos la han frenado Es que no Es que en un momento Me he encontrado rodeado De Ewoks Cuando he visto Cuando he visto Que del árbol ese Habían salido dos puntos Ewoks He dicho Ya está Ya está Vámonos Vámonos de aquí Porque aquí no vamos a hacer nada Y Y tío Es que cuando Es que los AT se te he destruido Dar Vader luchando Paso 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 Llevamos ya 40 minutos De capítulo Chicos La verdad que Lo voy a guardar así tal como está Y supongo que en el próximo capítulo Bueno Si es que puedo Si no La jugaré fuera de cámara Tranquilo Que tampoco os perdéis mucho Lo malo sería que nos invadiesen Que ahí si que os perdéis algo Que es la caída de Kurosan Pero No creo que pase Porque ya nos han atacado como 3 veces Además creo que con lo mismo ¿No? Si con exactamente El mismo número de tropas Así que no creo que suponga Mayor problema En fin Pues eso La jugaré fuera de cámara Que ya tampoco quiero hacer el capítulo muy largo Tío Ya he llevado mucho tiempo aguantándome Que por cierto tío Muchísimas gracias Porque la verdad que hoy he estado un poco más Como apagado Más como No sé qué Ahora Estoy un ratito callado Estoy concentrado No sé qué No es que De verdad que no es que yo esté triste O lo que sea No os preocupéis Sino que es eso Es que los juegos de estrategia Lo que tienen Que te concentras tanto Que lleva gajas a estar así Como callado Concentrado No sé qué A lo tuyo Y realmente O sea Ni siquiera sé Si he llegado A hablar poco O he hecho un gameplay normal No lo sé Porque estaba muy concentrado En conquistar Endor Y no lo hemos conseguido Pero bueno Nos hemos llevado Taris Hemos aguantado Kursant como unos campeones Y ahora Ya está Y ahora te ves En el próximo capítulo Venga Si ha llegado esta parte del vídeo No sé si te habrá gustado Pero seguro Que te han entretenido Porque a ver Ya llevas casi una hora Viendome Así que si no te han entretenido No sé qué estás haciendo Bueno Pues me puedes Ese entretenimiento Que te estoy dando Y que estoy aquí Grabando un vídeo Y tal Y eso Pues me lo puedes agradecer Con un like O también te puedes suscribir Que te dejo el botón Por aquí a la derecha Aquí a la izquierda Te dejo la lista de producción En la que está El resto de los capítulos De la serie Por si quieres continuar viéndola Y poco más Yo me voy Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós